qué tal amigos yo soy daniela y bienvenidos nuevamente selena gómez ha permanecido soltera desde 2017 y en estos años ha sido vinculada románticamente con muchas celebridades por lo que en esta ocasión no ha sido la excepción revelándose si en verdad inició un romance con sema toshi por eso y te presentamos selena gómez confirma su nuevo romance con sema toshi en concierto de dualipa la vida romántica de selena gómez ha dado mucho de qué hablar y es que tras revelarse que no mantiene algún romance con chris evans se ha comenzado a rumorear que podría haber iniciado alguna relación con el empresario sema toshi de hecho los rumores de romance comenzaron después de que selena asistiera al concierto de dualipa en nueva york acompañada de zen y de su amiga daniela pearson de hecho fue ella quien recurrió a su cuenta de instagram para compartir una foto de los tres en el backstage del concierto estamos levitando escribió la chica tras esto el portal de noticias daily mail destacó que selena y zen fueron escoltados juntos por los guardaespaldas a su salida del madison square garden sin embargo antes de que dichos rumores cobraran más vida fue el portal de noticias people quien aseguró que entre gómez y matoshi no ocurre nada romántico selena y zen acaban de conocerse a través de un conocido en común no están saliendo declaró el informante aunque fue in news quien también averiguó que zen ha estado asesorando al intérprete de 999 ellos son amigos él trabaja en el espacio tecnológico y ha estado ayudando a asesorar a selena aseguró la fuente agregando que gómez está disfrutando de su soltería selena está felizmente soltera en este momento puntualizó la fuente por otro lado recordemos que fue el año pasado cuando selena comenzó a ser relacionada románticamente con aaron domínguez su compañero de reparto en la serie de hulu confesando lo mucho que le suele molestar que le creen rumores de ese tipo acabamos de empezar a trabajar juntos honestamente pensé con razón los muchachos no quieren salir conmigo creo que a la gente solo le importa porque soy joven y cuanto mayor me hago menos les importa por ahora es una parte del trabajo que no me gusta mucho de hecho estoy agradecida de no estar involucrada con nadie en este momento compartió gómez así que definitivamente selena se encuentra felizmente soltera en estos momentos pero tú qué opinas yo soy daniela y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo